Madre mía Pero que hay, a ver Que luego se escuchan los vídeos super altos del volumen del juego Vale ¿Ya estáis? Eh, yo si No, no, no me da tiempo, no me da tiempo Sara, corre, corre ¿Te has escondido ya? Sí ¿Dónde? Bueno, no lo digas claro Mejor no Chanchanchancho Yo estoy contigo, eh ¿Dónde estás? Yo soy de tu equipo Ya, por eso digo Estoy aquí con los zombies Esta puerta está abierta, tío, y me inquieta ¿Dónde estoy Willy? Aquí seguro, tío Eh, doble caja Yo solo puedo decir que escucho los disparos Madre mía ¿Qué es esto? ¿Quién es? Mierda Me cago en un zoneta A punto de morir A punto de morir ¿A punto de morir? Sí ¿Pero que estás inflando a disparar la cosa o qué? No, pero vamos a ver, ¿cómo sabéis que estamos abajo? A ver, eh... Porque hemos ido arriba y no hay mucha... ¿Cómo? Espera que voy a bajar abajo abajo ¿Abajo o abajo? ¿Pero cuántas plantas hay aquí, tío? Dos Tienes plantas y un sótaro Ah... Willy, ¿estás usando el micro bonito? Eh... ¿El micro bonito? Es que me gusta a mí Es que usa el malo siempre ¡Hala, hala, hala! ¡Hole! Es que fíjate ¿Qué diferencia? Aquí hay algo que me huele mal, eh ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Titi, ti, 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 ti! ¡Un cuadro, tío! ¡Nooo! ¡Másaval! Por favor, o sea, ¿Qué haces? Vale, vale, vale ... Con la misma efectividad que la anterior, eh ¿Maldemía, tío? Antes ha sido, en plan, llegar y besar como... A ver, ¿sabes? Queremos ser probes ¿Qué hacéis cuando jugando a eso, sabes? Ya está, yo tengo toda la técnica Ha sido muy motivador tu discurso, pero... Pero estoy de acuerdo A ver, ¿Cómo harías tú? Yo diría que simplemente es que... Sariña y Vegetta son muy malos Haciéndole props, entonces... ¡Sara! ¡Sara, no! Ser malo haciendo de pro Y otra cosa es confirmarlo O sea, por ejemplo, yo ahora mismo, digo Terremoto o que... O que... ¿Qué ha pasado, tío? Que me he transformado automáticamente en otra cosa ¡Hala! Si no, el juego te ha troleado Venga, por favor, Vegetta, tío Palabrita del señor, tío, te lo digo en serio La vieja historia del juego Me ha transformado Luzu Vlogs Dime Aquí abajo ha ocurrido algo Sí, 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 aquí había un movimiento de leches Había un movimiento de que... ¡Sara! ¡No! No, 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 la munición no, o sea... ¡No os empeñéis! ¡Que te pees! Vale, 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 vale Están muertos ¿Qué que esto empieza? Abre, desesamos No me fío un pelo, tío ¿Esta caja aquí? A ver, esa caja ahí, no... A ver, imagina... ¿Te imaginas que estoy muy caliente y digo Soy una chimenea? ¿Qué me dices a eso? A ver, no estoy... Sara, no estoy ahí, o sea... Aprovecho que me decís que estoy ahí ¿Y cómo sabes dónde estoy? Pues porque soy mago Buah, yo ya matado a dos zombies Now you see me Willy usa bots ¿Es eso que se mueve? Ah, no, es un archivador Soy yo Os imagina... O sea, os voy a decir una cosa Os imaginais que Willy va a ser una calavera He quitado la calavera de su sitio Me he puesto yo en su lugar Sería súper absurdo, o sea, nadie haría eso Eres como un cansino mierda, tío Vale, Willy es un tío muy extraño No, gracias, eso te lo digo yo Acabo de hacer un movimiento ganador, ganadorísimo Eh, Luzu, tío, ¿qué haces? Vale, vale, vale ¿Qué pasa? O sea... Era eso que ha salido, o sea... Tío, Luzu, parate Ya he visto, ya he visto O sea, tienes a gente muy cerca No soy un melón ni nada Por el estilo, ni... ¡Luzu! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Has jugado! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, no más! ¡Alguien! Vegetta no ha podido mantener la presión No, ¿qué es esto? ¿Pero qué, 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 qué? ¡Es una puta caja! ¡Dale! Vamos a matar Sara Vegetta ha muerto Enorme, enorme, Willy Viviremos una noche más Tío, vivimos una noche más, está muy claro eso ¡No! ¡No! ¡Me ha dado todo solo! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¡Madre mía, tío! ¡Lo hemos liado! ¡Lo hemos liado! ¡Vegetta! ¡Sorprendeme con otro escondite! ¡Sorprendeme con otro escondite! ¡Sorprendeme con otro escondite! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí lo todo controla, Willy! ¡Vegetta! ¿Aquí tú me dices que está controlado o está controlado? ¡Vamos a poner el peor equipo de... 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 A ver, Willy, te sigo, eh Aquí no están, eh Aquí no están No, aquí no están, aquí no están Están arriba Sí, sí Arriba, arriba Están arriba y es un hecho Sí Uh, está por la... ¿Y al derecho? Pecho ¡Uuuu! Aquí ha movido las cajas ¡Mira, mira! ¿Dónde está? ¡Bajao, bajao! ¡Es una litidia! Sí, 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 lo he visto O sea... ¡Corre! Está muy quemado, está muy quemado esta partida anterior Sí, claro, la verdad que sí ¡Ja, ja, ja, ja! Me acaba de liar una malita... Una malita botella, tío La botella te ha liado, Willy ¿Y ahora qué soy? Seré... Un botellín... Seré... Algo bonito... Venga, vas a pillar, eh Lo sabes A mí me gusta la... Granadina ¡No! ¡Puta luso, tío! ¡Tiene un puto imán, chaval! ¡Oh! O sea... ¿Cómo lo habéis visto? O sea, ¿veis una caja en medio? Todo el... Buah, tío Desmolabas, tío A ver... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Momentos de elección? Vale, 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 vale ¡Pua, chaval, Willy! Estoy a tope Ya sé quién es Cuando coges un objeto ¿Os queda otro suspendido en el aire? Sí Hay que darle algo Sí Eh... Eh... Bueno, ¿sabes? ¡Uzu Vlogs! Esa puerta está cerrada, señor ¡Uzu Vlogs! Vas a pillar ¿Dónde está Luzu? Está aquí, que va a pillar ¿Pero lo matáis o qué? No, 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 no ¿Pero has perdido? Qué nervioso se pone ¿Dónde está? Está aquí, está aquí, está aquí Vale, Willy, di que es aquí Bajo el todo, bajo el todo, bajo el todo Bajo el todo Muy bien, vamos entendiéndolo No, no, no abras la puerta Aguanta Luzu, aguanta No, no, no No, no No, 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 no He dicho algo Sara, te van a pillar seguro, eh Sí, ¿verdad? A ver, eh... Sí Soy una caja Se ha emisión del medio Uy, uy, uy Venga Se ha metido abajo, se ha metido abajo Venga Hola ¿Se ha pasado? ¿Ha pasado? Buah, chaval, yo he visto lo que bien Se está recorriendo el mundo, eh Ha vuelto al mismo sitio, o sea... ¡No! O sea... Vuelvo al mismo sitio donde había cuatro cajas ¿Sabes? Un anillo solo Willy ¿Eh? Tengo una muy buena Escríbela, escríbela Vale Vale Madre mía, tío Vale Willy Partimos, partimos Vale, vale, vale Luzu, ¿dónde estás? He muerto Oh, Willy ha muerto En fin Yo termino todo por ti, Willy No, está fogueado No Tu muerte ha sido en vano ¿Me atacarán? No Muchos, eh Vale, ellos no están aquí porque ya habrían visto la tontería del día Bajamos Sí, eso, bájate, por favor Completa, completa mi trabajo, tío Me pongo nervioso, eh Luzu Dime ¿Sigues vivo? Sí Madre mía la que está... O sea... Sí Sí, sí, sí Está bien ¿Qué, qué, qué? Pero y ese tablón que me ha lanzado ¿Qué estás, tío? No Lo mío es muy DZ, ahora mismo estoy muy hija de puta Uff A ver, Luzu, no pasa nada, dirnos dónde estás y ya está Ya está, ya está, tío Ya está, me ha liberado Vegetta, de hecho ¿Qué me he liberado? Eh, ellos... ¡We, we, we, we! ¿Dónde estaba? ¿Qué quiso ver todo esto? Vale, vale, vale O sea... Luzu, eres lo puta peor, tío Elis, me has vendido de una manera... ¿Cómo me has vendido, tío? Eso es que se llevan mal entre ellos, ya O sea... Es que ha sido una victoria muy grande ¿Cómo me ha vendido? Oh, qué asco Y además es que me subo a la balda y tiro todo lo que había en las tonterías, ¿sabes? La madre que te trajo